Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Armin Jiménez y hoy andamos aquí en una colonia de Sotonate y hay una mini fiestita y andamos y queremos comer, no sé, unas poquitas, unos dedontes y así bien, vamos a ver qué hay por aquí. Un poco si apretando. Y este día me acompaña Reina que anda conmigo, Reina. Hola, venimos a subirnos a las ruedas de caballero. Y siempre yo de neve. Y anda aquí con, tenemos una amiga, mi amigotcha. Muchas gracias. Y ella es mi amiga. Con el tío Mara. Mucho gusto de conocerlos. Y es de Carlitos también. ¿A dónde vamos? Vamos. Allá. Vamos. 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 Y si vemos, hoy no anda el clon. Hoy no anda mi clon, anda por la iglesia. y por eso no vino también más tarde hoy este día casi no hay como digamos personas que vienen al parquecito porque es día de semana es de semana si fuera quizás los sábados y domingos si se ponen bien esta es una fiesta que hace la colonia no es que no es que aquí sea un parque de diversiones no hacen un parque para los niños si ustedes ven solo son ruedas para niños y las papas y cosas que ponen para que vamos pero no es que sea la gran fiesta solo es para recrear un poco vamos a ver yo no sé qué les encanta yo te pongo a viajar al mundo tú eras la beca que yo se lo vendo contigo yo no soy conmigo cuando me vengo a la boca a la tele en mundo diablo chica y de y a ti yo te puedo azotar como José Juan María, azotaba su rey acá hoy amanece en el bandel, que la bebida está que ande ¿Cómo? ¿Eres feliz de ahí? Carlitos, Carlitos el hijo de Xiomara que ven y te el mar y viene y viene y te voy a matar Bartómi blablada y sabe que aguanta y sabe que aguanta ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Anna, no! ¡Va a sacar la leche con la gente! ¡Yo con sus cogeis y yo con mis cogeis! ¡Ok, de acuerdo! ¡Qué así! ¿Qué te está haciendo el choncho? ¿Qué te está haciendo? ¿Quieres darme un beso al otro? Bienvenido ¿Este es suyo, Xiomara? ¿Quieres un beso? ¿Ah? ¿Qué vas a alcanzar? ¿Esto no es el beso? ¿De qué fue yo? ¿Quieres un beso? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Como ya no sabes Porque por eso se le hagan Se le hagan más miedo a esta otra Porque no se le caen Es que ahí se va a hacer Es que estamos pensando Que de cuando nos vamos a subir Pero como estos todos son de niños Es que estos son de niños ¿No? No, van a pelear No, van a jugar Todo el mundo No, van a jugar Todavía no nos decidimos Si nos vamos a subir, ¿ok? Y hoy quiero matar Saluditos especiales A unas personas ahí Que están pendientes Siempre de mi canal Y hoy quiero saludar a Roberto Meza. Saludos y un fuerte abrazo. A Fabio Montero, saluditos, que lo bendiga. A Mayo Caperoli, así se escribe. Saluditos. También a Jimmy de Marino, saluditos, que lo bendiga. Y espero siempre verlo ahí en el canal de Armini Mendes. También a Fabio Montero y a Sandra Pelara, saludos, que lo bendiga. Un fuerte abrazo. Y vamos a continuar aquí en la feria. Que es lo que yo he encontrado a un amigo. El amigo quiere jugar, pero no se deja. Me encuentro en la hija. Mirá. ¿Qué fue? Un poquito ya que ven por ahí. La durmió a la rueda, ya ven, por eso yo no me juro. Esa rueda dormilona. Está dormida. Sí, a dormir. Sí, a dormir. Sí, a dormir. La durmió. La durmió. La durmió. Ah, es que ya es, hermanita. Sí, a dormir. Se usó para dormirla a la rueda. ¿Ya se durmió? Aquí me subiría con gusto Si me quieren pagar Aquí yo me subo Aquí sí Pero en esa voladora tampoco Aquí sí puedo ir dando vueltas Me van a bajar Vamos a ir a buscar lo de comer Estos son los churros ¿Qué va a comer? Estos son los churros españoles ¿Cómo se llaman estas papas? Estos son los churros de papas Los churros de papas pero están como un cuadrito Cuidado ¿Y usted qué va a pedir? Si hiciera churros españoles No ¿Cuáles son los churros españoles? Aquello ¿Y a usted qué se le antoja, Saúl? Pupusa Ay, pupusa no hay aquí Bueno, algo que viene Ya Como el oso de churros ¿Y Carlitos qué come? Carlitos que vamos a comer dice ellos Oh, qué rica se ve esa papa, Carlitos Qué rico esa papa ¿Cómo está? Riquísima Pues se ve rica, pero un plátano quizás Eso sí me exito Un plátano ¿Y las papitas? Prefiero un plátano Yo quiero un elote ¿Qué quiere ser? Yo quiero el churro Elote quiero yo Yo quiero el churro y quiero elote ¿Cómo conoces a Reina? Ah, en un rinconcito Nos encontramos en En un trabajo En la universidad Ah, no En el trabajo Sí, en el trabajo Nos conocimos en una clínica privada Ah, no ¿Y no es que fueron compañeras? Fuimos compañeras en la clínica Ah Ahí nos hicimos compañeras Pero amigas, amigas Nos hicimos quizás ya cuando habíamos dejado de trabajar las dos en esta clínica Ya Entonces nos dimos cuenta que éramos la una para la otra Que éramos uña y mugre Pero no era la uña ¿Qué comes? Churro español Le voy a dar calidad ¿Y de qué está hecho eso? ¿De qué están hechos los churros? ¿De qué están hechos los churros? De que es la misma harina de la dona Harina de pan suave, ¿verdad? Que es la misma harina de la dona Pero en esta lleva Está con azúcar y caramelo Qué delicia Eso sí se ve rico Ay, sí Y estas son las tostadas de yuca Con bastante chile El elote de alcalde es de 1.25 Bueno, son tostadas de plátano Con bastante chile Con bastante chile Ay, mamá Lleva los 25 tostadas Enrollado de yuca Ah, yuca frita Enrollado de yuca Pues de yuca frita Yo quiero de estos ¿No me echaron chile? Quiero probar ¿Aquí le puedes dar el café? ¡Revel! 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 Y los botones para llevar ¿Sí? Porque hay chile Ok ¿Hasta luego? ¿Quiere probar ya? ¡Ah! 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 Esta es rica Probamos Elote loco ¿Dónde nos vamos a sentar? No, de todo ¿Dónde le pones? En cualquier parte Está oscuro Está oscuro No, tío No está oscuro Vamos a morder el elote Ay, eh Pero que no las dejes locas, pues Demasiado tarde ¿Sí? Yo creo que estoy igual de chiflada Es para que vean que por eso somos la buena y la madre Ahí viene el mío Vaya, la mordida Aprovecho Vaya, Saúl, guardale el elote con Con armida Vaya Vaya, la mordida Bueno, uno, dos ¿Está rico? Decía una amiga No, están duros ¿Dónde se llaman el otro es loco? Porque estaba untada Era untada como que es loca Ay, yo pensé que estaban locos Porque le ponen de todo Vamos a secarnos, pues Está bien Aquí nos vamos a despedir de este video Para llamar a la chifra Así que despedíamos la chifra ¿Cómo esta comida? Me enchilé Probando el plátano de Saúl Adiós No, 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 no